¡Suscríbete al canal! Los retos que van a enfrentar con este canal En esta ocasión el candidato Aníbal Gaviria Correa Llegó con su equipo de trabajo hasta las instalaciones de Teleantioquia Se mostró sorprendido por el manejo que se le ha dado a las regalías en los últimos años Esto con el objetivo de mejorar la tecnología del primer canal público en Colombia Veamos Nosotros le vamos a dejar el segundo canal operando El candidato Aníbal Gaviria Correa afirmó que en un territorio tan quebrado como el nuestro Teleantioquia es una forma extraordinaria de conectar a los pueblos antioqueños Además resaltó el primer puesto que ocupó Teleantioquia a nivel nacional y departamental En el manejo contundente de regalías en el canal de los antioqueños Me presentaron unas cifras muy importantes, unos logros bien interesantes del canal Con un superávit para este año tal vez histórico Además un programa de regalías actual y uno proyectado para el futuro El actual calificado con los mejores estándares a nivel colombiano Según el candidato, en su posible gobierno fortalecería la tecnología y la conectividad Para que Teleantioquia pueda llegar a más hogares Además aseguró que un canal de televisión pública como Teleantioquia Debe estar a nivel del avance de las nuevas tecnologías Sin ningún lugar a dudas el tema de la televisión digital Es, así lo percibí en la presentación que me hicieron Y lo creo, una de las apuestas actuales y futuras de Teleantioquia La gerente de Teleantioquia, Mabay López, también aprovechó para contarle Que en su administración se dejará montado un segundo canal En el sistema de televisión digital terrestre o más conocido como TDTI Y le dejó el reto al candidato Aníbal Gaviria Para que su posible gobierno lo fortalezca Muy bien, el programa Sin Tapujos de Teleantioquia Que es un espacio de debate que tiene esta semana Como invitados a los candidatos a la alcaldía de Medellín Estará al aire en unos minutos Gema María Mejía, Daniel Quintero y Jairo Errán Vargas Conformaron el primer grupo de tres invitados Que estuvieron durante la noche del martes Presentaron a la audiencia las razones por las cuales deben ser elegidos Así transcurrió inicialmente el debate Y lo que tendremos hoy, veamos Sin Tapujos comenzó a las 8 en punto de la noche Los candidatos hablaron de sus propuestas Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión de Sin Tapujos El programa de análisis político de Teleantioquia Mi interés es poderle brindar a la ciudad de Medellín La oportunidad de tener una opción de transformación Conozco la ciudad, conozco los problemas Me recorrí y he recorrido esta ciudad Hasta los últimos vericuetos Sé de las problemáticas, sé de las soluciones Estoy convencido de que con educación Con tecnología, con seguridad Podemos sacar a Medellín adelante Yo estoy convencido del potencial De las capacidades que tiene Medellín La seguridad de la ciudad fue un tema abordado Con propuestas concretas Que fueron interpeladas por los periodistas Juan Carlos Velásquez e Ignacio Mejía Jóvenes que no tienen futuro Al no tener futuro Entonces tienden a ser captados Y cooptados por las agrupaciones armadas ilegales Darles las oportunidades a esos jóvenes Me imagino entonces una ciudad Donde nosotros hayamos avanzado en calidad de vida Planteamos que Desde una perspectiva de familia Tendremos que mirar La seguridad de la ciudad de Medellín En Medellín hay varias tuercas que ajustar Desempleo hoy, el desempleo de la ciudad Alcanza el máximo en casi una década Estamos con desempleos que ya ronda el 13% Empresas están yendo de la ciudad El ciclo de programas de cintapujos Continúa hoy con la presencia De los candidatos a la alcaldía de Medellín Juan Carlos Vélez Uribe Alfredo Ramos Maya No es un tema de echar un cuento Es un tema de conversar, profundizar Y responder a preguntas muy puntuales Lograr que las personas al momento de llegar A las urnas de votación el próximo 27 de octubre Lo hagan de manera consciente Informados y con razones de juicio Para elegir a su mandatario Es el propósito de esta nueva era Que inicia el programa Cintapujos Del canal Teleantioquia Los esperamos hoy en Cintapujos A las 8 de la noche Juan Carlos Vélez Jesús Aníbal Echeverry Alfredo Ramos estarán a partir de las 8 en Cintapujos Invitados esta noche César Hernández fue notificado por la registraduría Que sus firmas no fueron aprobadas Para aspirar a la alcaldía de Medellín Hablamos con él en Teleantioquia Noticias Y nos contó que no descarta una alianza Para seguir trabajando por la capital antioqueña Derrumbada la aspiración de César Hernández A la alcaldía de Medellín Luego que la registraduría no le aprobara En segunda instancia las firmas El candidato solicitó una audiencia Ante la registraduría Argumentando que no hubo revisión de las firmas Ni de las pruebas aportadas En segunda instancia por la defensa Nosotros obviamente llevamos un mes Y una semana parados Por esta decisión Por lo cual nosotros tenemos que ser muy realistas Nosotros ya estamos por fuera de esta campaña electoral Ahora César Hernández Que libera el movimiento Medellín evoluciona Estudia la posibilidad de una alianza Pero ¿A quién le confiará Sus principales propuestas de gobierno? Que la ciudad sea primero antes que el candidato Es que no se nos puede olvidar Que un alcalde es el administrador Pero realmente lo que debe primar es la ciudad Los proyectos, los programas, las apuestas, la visión Ahora con esta decisión de la registraduría Más la renuncia de Jesús Ramírez Del partido MAIS Quedan 13 candidatos Rumbo a la alcaldía de Medellín Y justamente hoy en Hablando de Pedagogía Electoral Destacaremos Las juntas administradoras locales No funcionan en todos los municipios Pero en las grandes ciudades Y son las corporaciones públicas Más cercanas a los habitantes En su contexto territorial Teleantioquia nos cuenta Cómo funciona Las juntas administradoras locales Tienen la tarea de actuar Como enlace entre la municipalidad Y la ciudadanía Convirtiéndose en la primera fuente De representación política Y de promoción De la participación ciudadana En el caso de la ciudad de Medellín Hay 16 comunas Y 5 corregimientos En cada una de las comunas Y corregimientos Existe una junta administradora local Y así sucesivamente Están en 8 municipios En el departamento de Antioquia Las JAL están integradas Por no menos de 5 miembros Llamados ediles Y no más de 9 Tienen varias acciones misionales Una es hacer control político Una es hacer el tema De desarrollar procesos de planeación Alrededor y construcción colectiva Con sus comunidades Entre sus principales funciones Están las de participar En la elaboración de los planes Y programas municipales De desarrollo económico, social Y de obras públicas Vigilar y controlar La presentación de los servicios municipales En su comuna O corregimiento Y las inversiones Que se realicen Con recursos públicos